Chuleta Aquí tenemos la chuleta, claro que si Aquí tenemos unos jimorros Vamos a picarlo Lo lavamos Lo picamos en trocitos Claro señores Si el calderón está caliente De cual es rápido Cuando sea sal Entonces esta Galavando y bailando Antes de empezar Tenemos verduras ya están lavadas La picamos Aquí tenemos el ají Vamos a derraparlo Estamos sobre tiempo Lo lavamos Estamos sobre tiempo señores Estamos sobre tiempo El calderón ya está caliente El calderón ya está caliente Ahora vamos a escuchar Que está ya todo caliente Ya estaba caliente Echamos todo esto Estos sasones Con ching de aceite Claro Y estos sasones todos juntos Y esto de una vez Agarramos nuestra sopita Le echamos Media sopita Claro Esto de una vez Tenemos un chino de oregano Agarramos Agarramos Nuestra chuleta Se le echamos Agarramos Y soprimos Ahí Miren como se ve esto Señores Esto hace Una chuleta rapidito Unos tantos segundos Se hace un locro de chuleta claro Miren como se ve esto señores Miren como se ve esto Miren nada más Como se ve esto Entonces es bonito Y tiene un olor Si ustedes estuvieran aquí Eso tiene un olor Riquísimo Riquísimo Señores Aquí estamos lavando el arroz Claro Aquí la va a estar arroz Después aquí lo limpiamos Estamos lavando Claro Aquí la va a estar arroz Mientras La chuleta Ale Pero un olor Sí De esa chuleta señores Riquísimo Ahí tengo la la chuleta Ahí tengo la chuleta Biasa Despares Señores No compré fervor No compré fervor No Tengo la chuleta Y tengo la chuleta Con tomate Aquí le vamos a agregar un poquito de agua Mmm... Ahí Ahí está bien Ahí, la salsa Ahí sabía yo que me faltaba esta cosa La salsa señores me he colmado un pronto ahora mismo ahora señores vamos a ajustarle ese arroz claro eso va a quedar rico señora que tenemos ya nuestro caldero tapado a fuego lento para esperar que te para servirlo claro las señores y así quedó el resultado señores y si una ensaladita compro un minito y ya el concito y nuestro moro yo lo creo de chuleta miren es miren qué dice miren cómo se ve así o cómo se ve así mismo sabe hasta el próximo vídeo